Tengo una banda, no es banda presidencial Bando bandido, bandolero hasta el funeral Vandalismo bucal contra la familia real Me bebo la corona del reino territorial Somos los carentes, hilados por presidentes Otros arrodillados frente a familias pudientes Y aquí estamos Todos los contertulios en el paraíso Pero el de gánsters de julio Con el infortunio, turnios de junio a junio Con la anestesia de la iglesia desde el preludio Las joyas del reino son las cadenas del pueblo El esfuerzo del pueblo son utilidades de enfermos Conternos contentos con tanto contando el banco Meten el dedo hasta en el hoyo del queso chanco encerrados Frente a este mar abierto Pasan las barcas, se llenan las arcas en este puerto Cuento pasar los nombres de la dinastía De los monos, de las monas, de la monarquía Apellidos de élite son el hit pa' la galería La burguesía, los resguardan milicos y la policía No respetan el agua, la tierra, menos la sangría Arpías de derecha y nueva mayoría No respeto tu pseudo-feudo, democracia vacía A la corona que le creo es con Villa y la fotografía La primera es mi dama, la otra que me la coma sin escolta Mejor me bebo la corona La banda está borracha, de tanto punto y coma no es broma Mejor me bebo la corona La primera es mi dama, la otra que me la coma sin escolta Mejor me bebo la corona La banda está borracha, de tanto punto y coma no es broma Mejor me bebo la corona Rompamos cadenas, quememos el Congreso y la Corte Suprema Rema por un río sin momios Odio tu bolsillo mordido, jodido Precio módico, tóxico, tónico, psicotrópico Modo diabólico, andrónico, sinónimo, cómico De la bestia capitalista y su poder económico Es lógico que el pueblo no pidió Un presidente y un rey Quiero que me gobierne el play del rat más hardcore No la puta de Joe Shane, ni Felipe y Juan Carlos Me los cargo como Marlon, bravo, bravo Ando empuñando un micro, un himno en cada ritmo Sigo siendo el mismo con una rebeldía y nada Pero ya no creo en Cristo si en Emiliano Zapata Mi letra son como punta de lanza al cuello del opresor Un vocablo pagano escupiendo su religión Cada reclón no es en vano Son las manos del pueblo en el alma de este escritor Son ciclos de terror, de horror impuesto Esclavitud brutal para levantar sus templos Somos las raíces mutiladas por cemento Pero algo reverde no muere Alimentaron mi odio, no creo en un líder Pedro de Valdivia y Ocigen era el mismo demonio Pero coño, ¿qué pasa hoy? Es hora que se vayan Bachelet y Rajoy La primera es mi dama, la otra que me la coma sin escolta Mejor me bebo la corona La banda está borracha, de tanto punto y coma No es broma, mejor me bebo la corona La primera es mi dama, la otra que me la coma sin escolta Mejor me bebo la corona, mejor me bebo la corona La banda está borracha, de tanto punto y coma no es broma Mejor me bebo la corona, mejor me bebo la corona Dos rompen su aislamiento, no te miento Comienza la era del conocimiento, dinamitemos monumentos del capitalismo Para volver a sentirnos dueños de nosotros mismos Como ser humano sensible, no puedo dejar de unirme a este terrible y tremendo movimiento factible Rompemos las rejas, sin agachar las orejas Mejor me bebo la corona, y esta acción es ineludible Fin del entrenamiento, ha llegado el día Traigo bombas de energía y fuerza bruta en movimiento Yo hago rap y no canto, amor contra el espanto Porque soy de verdad, y del pueblo como el curanto Contra el neoliberalismo, que nos coloca en el abismo Propongo un plan, explotar como un volcán La primera es mi dama, la otra que me la coma sin escolta Mejor me bebo la corona, la banda está borracha De tanto punto y coma no es broma Mejor me bebo la corona La primera es mi dama, la otra que me la coma sin escolta Mejor me bebo la corona La banda está borracha De tanto punto y coma no es broma Mejor me bebo la corona Ey familia Es muy chate Esto es Ose Y en familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!